Jornadas son las novenas jornadas en investigación y experiencias educativas que brinda la Facultad de Ciencias Económicas. Se van a desarrollar el día 30 de noviembre, este próximo miércoles, y van a comenzar a las 9 de la mañana para finalizar a las 16 horas. Vamos a contar con la presencia del doctor Alberto Cacchini, que recientemente la Universidad Nacional de Río Cuarto le otorgó el honoris causa. Él va a dar una disertación de cómo vivió él la universidad cuando estudió él y lo que se viene. Y también lo va a acompañar Francisco Lehmann, que es un innovador en lo que es blockchain, educación virtual, nuevas tecnologías, y está en Nueva Educación junto con la Academia Nacional de Educación. Así que bueno, los invitamos a todos, esperamos que venga mucha gente al acto de apertura para que estén con Alberto, con Francisco, y que puedan hacerle preguntas de lo que él ve el futuro de la universidad y de la educación superior. Más que oportuno en este 2022 hacer este tipo de jornadas para intercambiar experiencias, sobre todo después de haber vivido una pandemia de clases virtuales y una adaptación a las nuevas tecnologías. Así es, así es, y por eso lo invitamos a Alberto, porque él tiene una visión de lo que es la educación a distancia, la virtualidad y la educación que se viene, que nos ayuda a interpretar estos cambios y estar acorde a los cambios futuros. Así que bueno, los esperamos. ¿Y docentes y estudiantes acompañan todos los años estas jornadas? Todos los años, docentes y estudiantes con las diferentes experiencias que se han vivido a lo largo de la pandemia, la vuelta a la presencialidad plena, como vivimos este año, así que hay mucho para contar y interiorizarnos entre todos.